Había una vez un niño muy curioso, sensible e inquieto, que fue al circo y se quedó maravillado al ver la actuación de un gigantesco elefante. En el transcurso de la función, el majestuoso animal hizo bala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunal. Durante el intermedio del espectáculo, el niño se quedó todavía más sorprendido al ver que la enorme bestia permanecía atada a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una minúscula cadena que aprisionaba una de sus patas. ¿Cómo puede ser que semejante elefante, capaz de arrancar un árbol, sea preso a un insignificante pedazo de madera, apenas enterrado unos centímetros del suelo? Se preguntó el niño para sus adentros, pudiendo liberarse con facilidad de esa cadena, ¿por qué no huye de ahí? Siguió pensando el niño en su fuero interno. Finalmente, compartió sus pensamientos con su padre. Papá, ¿por qué el elefante no se escapa? Y el padre le respondió, pues porque estaba maestrado. Aquella respuesta no fue suficiente para el niño. Y entonces, ¿por qué lo encadenan? Insistió el niño. El padre se encogió de hombros y sin saber qué contestarle, le dijo, ni idea. Seguidamente le pidió a su hijo que lo esperara sentado, que iba un momento al baño. Nada más, al irse el padre, un anciano muy sabio, que estaba junto a ellos y que había escuchado la conversación, respondió al niño. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a esa misma estaca desde que era muy, muy pequeño. Seguidamente, el niño cerró los ojos y se imaginó al indefenso elefantito recién nacido sujeto a la estaca. Mientras el abuelo continuó con su explicación. Estoy seguro de que el pequeño elefante intentó con todas sus fuerzas liberar su pierna de aquella cadena. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura y resistente para él. Las palabras del anciano provocaron que el niño se imaginara al elefante, durmiéndose cada noche de agotamiento y extenuación. Después de que el elefante intentara un día tras otro liberarse de aquella cadena sin conseguirlo, continuó el anciano, llegó un momento terrible en su historia, el día que se resignó a su destino. Finalmente, el sabio miró al niño a los ojos y concluyó, ese enorme y poderoso elefante que tienes delante de ti no escapa porque cree que no puede. Todavía tiene grabado en su memoria la impotencia que sintió después de nacer, y lo peor de todo es que no ha vuelto a cuestionar ese recuerdo. Jamás ha vuelto a poner a prueba su fuerza. Está tan resignado y se siente tan impotente que ya ni se lo plantea. Este cuento filosófico es una invitación para que nos atrevamos a cuestionar y confrontar aquellos miedos inconscientes que llevan años limitándonos, de manera que podamos convertirnos en adultos libres. Gracias. 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 Gracias.